Qué cosa? Un culo, dices que hay. Qué? Se la perdió, man. No la vi, no la vi. Uy, man. Un beso mejor. Uy, Felipe. Ay, ay, ay. No, 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 Felipe. Todos son amigos. Casi. Todos son amigos. Matí mal, Felipe. Tiene el cuerpo para atrás. Para atrás ni para adelante, ni solté el pie. Bueno, a ver, contigo. Ay, puta. Si quisiera saber una vez que es estar dentro de la argolla en un equipo, man. ¿Verdad que sí? ¿Nunca ha estado? Nunca, nunca. Puta, qué feo, sí, man. Qué hue puta, man. Oiga. Qué malo. Se siente así uno, man. Excluido. Uf. Esto, man, siempre fue donde mi argolla, man. Se salvaron. Sí. Oh. Fuera, fuera. Ay, qué buena mano. Vale, buena, Cristian. Salen. Perdón, Tomás. Se le pegó el diacho, güey. Está aquí con uno verde la mano. Keylor hace ese saque y termina ya en aquellos vídeos. En el carro de Tomás. Ahí en el centro de la abrida estoy. De hecho, vio el bumper de Armando, fue Keylor. Fue Keylor haciendo un saque aquí. Yo lo he estado salvando, aquello. Fue Keylor haciendo un saque aquí. Yo lo he estado salvando, aquello. Fue Keylor aquí. Feli, no es nada. Sigue 3-0, ah. Sigue perapongo, man. Sigue perapongo, madre. ¡Ay, hijo de puta! En la nueva, nueva, nueva. Me gustan salvando. Quedan los puertos, para acá. Ya fue el puerto. Estás muy bien. Se me gustan todos los viejos. Sí. Un pozo.